En RosettiDeportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país. Y lo podés pagar en tres cuotas sin interés. Con la conga RosettiDeportes.com todo suena perfecto. RosettiDeportes.com Sarmiento continúa con los entrenamientos de pretemporada en el centro de alto rendimiento. En la previa del inicio del torneo de la Liga Profesional, pautado para el fin de semana del 12 de mayo. El entrenador Israel Damonte comenzó a definir así el plantel que afrontará el próximo semestre ya sin varios jugadores. Por ejemplo, Fernando Monetti, Alfredo Amarilla, Maiko Quirós, Cristian Ojeda y Martín García. No serán tenidos en cuenta y se encuentran negociando su salida de la institución. Mientras que Lautaro Cerato, José Tomino y Santiago Morales continuarán en principio en la reserva. Como lo hablábamos días pasados, el club hizo oficial el retiro de Yamil Garnier. Quien llegó a la entidad en junio de 2011 y fue protagonista de dos títulos. El campeonato de la B Metropolitana 2011-12 y el campeonato de la B Nacional 2021. Con 41 años, el histórico capitán del Verde seguirá ligado al club, donde disputó más de 200 partidos oficiales. El mercado de pases para todos los equipos del fútbol argentino abrirá el 1 de junio y cerrará el 30 de agosto, con la particularidad que no habría límite de refuerzos. Es así que los jugadores que lleguen a la institución no podrán jugar hasta la cuarta fecha del campeonato. Hablamos de la Liga Nacional de Básquet, porque argentino recibe hoy a Kimsa de Santiago del Estero. El partido se llevará a cabo aquí, en el Fortín de las Morochas, a partir de las 20 horas. Y el turco entra en la recta final de la fase regular. El equipo está ante último y hoy por hoy jugaría el playoff por el descenso a la Liga Argentina. Así que, a ganar o ganar. Seguimos con el básquet, en este caso Liga Federal. Los Indios juega en San Nicolás, en el tramo final de la fase regular de la Liga Federal. Los Indios visitará hoy a Somisa, en un encuentro válido por la duodécima fecha, por la zona B de la División Sudeste. El encuentro se llevará a cabo en San Nicolás y empezará a las 21 horas. El plantel de Maximiliano Tamburini buscará recuperarse tras la caída como local ante regatas por 100 a 76. Se necesitan los dos puntos para terminar lo más arriba posible. Recordamos que los tres primeros de la zona son quienes ingresan directo a los playoff. Del cuarto al séptimo jugarán un play-in a un partido en la cancha del mejor ubicado. Es el tiempo del kickboxing porque Juan Bruno se destacó en la Copa Argentina, de la cual participaron peleadores del Instituto Federal de Artes Marciales, tanto de su dollo central como de las distintas filiales. El evento se llevó a cabo en la localidad de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Se desarrollaron más de 360 combates. La competencia fue a nivel nacional. La delegación de Junín estuvo bajo la supervisión del maestro Gustavo Bruno, director de IFAM, que logró posicionarse en el octavo lugar del medallero con un total de 62 escuelas participantes. Los resultados para los juninenses fueron seis medallas de oro conseguidas por Martín Villegas en la modalidad Low Kick y Kick Light hasta 67 kilos, Nicolás Bevilacqua en Kick Light hasta 67 kilos, Valentín Palmieri en Kick Light hasta 60 kilos, todos ellos juveniles y categoría B, mientras que Juan Manuel Bruno se trajo dos medallas doradas en Kick Light y Full Contact.